Son los Dandy Option By Mac 16 17 18 18 19 19 19 20 y ah 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 Lloro, vas, además de terminar ¿Qué vola? ¿Qué vola? ¿Qué vola? ¿Qué vola? ¡Chinta, amigo hay mal! Por qué mi gente se sigue llendo José Fabricán... Mi gente sigue Sven tienpo La piseña y el capucho del piloto De la mano liquidando siempre adelante La piseña y el capucho del piloto Que mató dos mil ganas Su familia viene a construir Que me viene a la casa cuando quiere Para mi mano, tú no estás pobre En el baile al frente Donde tú paro la toque El presidente de Darío en el momento Todo está la familia de los autos Y uno por otro Los misiles cayeron En cuatro lugares Para que yo niña Que pudiera olvidar Haciendo un tiempo Y la solita patrucharon Vení con tu número Madre de Cuba Con este enero La chaga La côté Que me muestro La luta La balora Quien El 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 Él Se Al La 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 y Me muevo de allá, me quisiera regresar a la buena charla de la barra Con los latinos de allá, me voy a tomar mal para cuidar de tu placer Me dio entre las piernas, que hay que hacer por arrasarte Pero no me alcanzo, yo solo soy un payaso Yo perdido en la comida, ya me lo puedo tomar Si para, a ti me lo toco, soy el arroyo Y estos mundos tienen que hablar, y me lo toco Pero cuidado en un salto, que nadie tiene toda la verdad Y me lo toco, soy el arroyo Y los que no resolverán la vida, que se toquen Y los que no se toco, soy el arroyo Y si lo hice con un ritmo igual, como eres un rap Y modifica, como ese todo, siempre un carita Y no se modifica, como el mar que explica Y no se modifica, como la modalidad Y no se modifica, como el mar que explica Y no se modifica, como el mar que explica Y no se modifica, como el mar que explica Y no se modifica, como el mar que explica ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!